Uy, amigo, es re boguero, ¿eh? Ufa, veo ¡Dios mío! ¡Qué tiro, papi! ¡Qué tiro! ¡Hace teleclip, amigo! ¡Sácale clip, papi, por favor! ¡Amigo! Fernando Ayala, muchas gracias por tu tren de estrellas, amigo ¡Qué rico, ¿eh? Vamos a ver si logramos hacer puro bullá esta noche, Kenda Vienen cuatro ahora mismo conmigo Yo no sé cómo es que le hacen para llegar más lejos que yo Pero acaba de... Acaba de aterrizar justo en la parte más alta de... De donde yo estoy, amigo Voy a morir, ¿eh? Tengo una barra de acá Rocky Pocahio, doscientas estrellas ¡Oye, Rocky! ¡Muchas gracias, amigo! Vale, amigo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Casi me mata, ¿eh? ¡Dios mío! Voy a ponerme una pared, amigo ¡Dios mío! ¡Aquio setenta y cinco estrellas! ¡Para el pollito A la brasa, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¿Sabe que sacamos otra vez la barra de gente? O intentamos probar otra arma, brother Creo que podría ser la noche de las barret, ¿eh? Como caemos en zona azul Al final Es inevitable no conseguir una ¿Vale? Pero Déjame decirte que no quiero Me acostumbrarme, amigo Soy muy cabecero, miren Damos mucho rojo con la barra, amigo Nos van a reportar o algo así A ver, sacamos esto Hay un M4 ahí con 40 chips, ¿eh? ¿Qué tal, Cotierrez? ¿Cómo estás, mi rey? Pues no se me asizo, gente Mira que me sale la segunda barra, ¿ves, papi? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Oye, no mueres! ¡No, loco! ¡Que alguien le dispare al tiburoncín, por favor! ¡Uy, amigo, es re buguero, ¿eh? ¡Oh, faleo! ¡Dios mío! ¡Que tiro, papi, que tiro! ¡Sácale clip, amigo! ¡Sácale clip, papi, por favor! ¡Amigo! Estaba en punto de morir, ¿eh? Me puse una excelente pared, güey Y era para morir ahí, guacho, ¿eh? No me esperaba que este compa tuviera La... La escopeta de dos tiros, gente Me sorprendió, güey ¡Hala, amigo! ¡A tu casa! Como para ser unos... Unos cuantos motos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué está saliendo tanta gente de repente, guacho? ¡Dejame que me cure! ¡Ale, vale! ¡Nos curamos, nos curamos! ¡Pasale una emotiza! ¡Un poquito, ¿no? ¡Un poquito! ¡Toma! ¡Por Ruggero! Amigo, ¡qué Ruggera esta gente, ah! ¡De verdad! ¡Qué Ruggera esta gente, ah! Muy Ruggera esta gente, gente Vamos a sacar doble... Doble sniper, ¿verdad? Dejo la... Dejo la dicha esa, gente Y nos llevamos doble sniper, amigo ¡Pero qué tiro, guacho! ¡Pero qué tiro, amigo! ¡Ah, estoy excitado ahora mismo, gente! ¡No te acerques, Lilo! ¡Soy peligroso! No se le hagas a alguien, gente Hay alguien por... ¡Eh, mira este! ¡Oh! ¡No mames! ¿Cómo crees que vas a sobrevivir, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Paredro, no pared más, ¿eh? Me voy de acá a buscar al compa que está por... Por Crack Tower, amigo De hecho hay danger, man Creo que había más gente ahí, pero... Voy a cazar a mi presa, ¿ok? Un poquito de montes ahí, humildemente Puede ser Estos palos garitas o algo así Ahora mismo, ¿eh? ¿Va a salir por acá? ¿Acá está? ¡No! Vale, 8 Toma Luego, ¿por qué me andan reportando, amigo, eh? Luego, ¿por qué me andan reportando? ¡No! ¿Qué hizo, manito? Eres un monstruo, amigo Papi, Paul, el de la moto, ¿eh? Recoge tu cabeza, mi Kim Me da olivo eso, Ken, ¿eh? Me da olivo, papi Vale, tenemos 8 kills Todavía quedan como 19 con vida, ¿eh? Creo que podemos hacer récord, amigo ¿Otro en carro? Muere, 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 muere Otro en carro, papi Saliendo de zona ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? El luchador se está agachando a TODOS O sea, si hay b-ball por acá, ¿vale? Mira que no me estoy fijando Se queda un montón de gente todavía, loco Ahí abajo hay uno, mira ¡Noooo! Ya está agachando El hacker ¡Hala, papi, ¿eh? ¡Qué miedo, ¿eh? ¡Qué miedo, papi! No quiero encontrarme en una partida Con alguien que pegue unos cabeceros Como los que estamos pegando Acá anda ¡Qué miedo, papi, ¿eh? Se me acaba de parar, gente Se me acaba de parar el corazón De la emoción, amigo Ok, acá abajo está Que se sacan la caca Déjame ver si lo logro sorprender, amigo Y le doy por detrás ¡Ey! ¡Uf, amigo! Ok, loco Ahí uno ahí abajo, ¿eh? Déjame contarte Que acá adentro de esta casita Me empezó a disparar este men Tengo bastantes paredes, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Por malcriado, amigo! Te van a maniar la cuenta No digas eso, papi Por favor, no digas eso Vamos, gente Eso se merece Me divierte, ¿eh? Dos personas en el chat ¿Qué es la opción, gente? Ok, ahí cago De ver a alguien allá Mira A la hora Si le doy una cabeza Ya, era muy raro eso, ¿eh? Digo, sería muy raro Si le doy una cabeza Acá anda Ay, mamá Ay, mamá ¿Por qué me hiciste tan? ¿Por qué me hiciste tan cabecero? Aquí se A ver Quedan Quedan cinco Ya tenemos tres esquinas Soy muy hambriento Tenemos ya Aquí el amigo Suficiente, amigo Pero nunca es suficiente Para mí Porque siempre aquí Uy, al frente Acabo de ver pasar a alguien ¿Ah? Me habrá visto No, loco Se fue No te vayas, amigo Ok No Sigue a apuntar Sigue a apuntar Gente, no No No, loco Sin apuntarlo Mames Sin apuntar Le vi Sin apuntar, güey No 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 Buah Buah, loco Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué onda? Buah, amigo Se lo va a eliminar, creo No creo que sea tan tonto 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 ¡Todos los tiros a la cabeza, loco! ¿Cuántos tiros a la cabeza metimos, man? ¡No! ¡A la madre!